Saludos mi nombre es Antonio Alvarado y este vídeo es para compartir con ustedes el modo de resolver un problema de probabilidad recordando que la probabilidad es la posibilidad expresada de manera numérica de que ocurra un evento retomemos la idea de que la total y completa y absoluta certeza de que algo ocurra adquirirá el valor máximo de 1 mientras que la imposibilidad de que algo ocurra tomará el valor de 0 y la probabilidad entonces se expresará siempre entre valores de 0 a 1 esto siempre que sea en decimal también se puede expresar de manera fraccionaria e incluso lo podemos expresar de manera porcentual tenemos este problema donde nos dicen vamos a elegir a los miembros de un jurado y tenemos que lo debe conformar tres personas estas tres personas van escogidas al azar y nos van a hacer una serie de preguntas en el primer caso nos piden definir el experimento y el experimento es el total de las observaciones que vamos a hacer es decir observar todas las combinaciones posibles para formar este jurado para hacer eso nosotros tenemos que encontrar el espacio muestral y ustedes lo pueden observar que en esta imagen ya tenemos todas las posibles combinaciones de estas tres personas es decir esta imagen está representando nuestro espacio muestral una vez que hemos hecho eso entonces podemos empezar a contestar nuestros incisos para el primer inciso nos piden si es igualmente probable que cada una de las personas sea o bien hombre o mujer qué probabilidad le vamos a asignar a cada uno de estos eventos entonces sabemos que la probabilidad de que ocurra un evento en este caso el evento C se expresa como un cociente entre los casos favorables y los casos totales en este caso los casos totales son 24 ya que si lo podemos ver tenemos ocho combinaciones y cada una de esas ocho combinaciones cada una está formada por tres personas entonces nuestra probabilidad será de 3 sobre 24 si nosotros simplificamos esto vamos a obtener que la probabilidad de tener o un hombre o una mujer es de un octavo si resolvemos el cociente entonces la probabilidad será de 0.125 y expresando esto de manera porcentual vamos a obtener que la probabilidad de obtener un hombre o una mujer es de 12.5% ya hemos contestado este inciso nos vamos con el siguiente inciso donde nos dicen cuál es la probabilidad de que uno o una sola de las tres personas sea mujer de nueva cuenta tenemos que recurrir a escribir nuestro cociente entonces en este caso la probabilidad de obtener D será igual a los casos posibles que son 24 y de que sea solo mujer tenemos 9 si nosotros simplificamos esto nos vamos a quedar con 3 octavos la probabilidad de que solo una de las tres personas sea mujer es de 3 octavos al resolver el cociente podemos decir que entonces la probabilidad es de 0.375 y expresado de manera porcentual entonces es del 37.5% ya que hemos contestado esta parte del inciso nos iremos con el último inciso donde nos dicen cuál es la probabilidad de que en este jurado las tres sean mujeres entonces de nueva cuenta la probabilidad de que tengamos E es decir de que los tres miembros del jurado sean mujeres será igual a nuestros casos posibles que son 24 sobre los casos favorables es decir 3 si nosotros simplificamos esto nos va a dar un octavo es decir la probabilidad de que las tres personas del jurado sean mujeres es de un octavo o de 0.125 expresado de manera porcentual la probabilidad de que las tres personas del jurado sean mujeres es del 12.5% de este modo podemos darnos cuenta concluyendo que tener herramientas de probabilidad resulta sumamente útil porque nos permite abordar problemas de la realidad y poder hacer predicciones a partir de ahí para poder tomar decisiones de una manera más efectiva e incluso sobreponernos a los errores que solemos cometer al aplicar el sentido común ya que en muchos casos el sentido común resulta ser contraintuitivo en estas nociones probabilísticas por mi parte es todo y les agradezco mucho todo el sentido todo el sentido común les agradezco mucho y suscríbete y suscríbete al canal